Un breve comentario, en realidad caigo en la cuenta recién ahora a partir de las palabras de Adriano, de que el tema de esta conversación guarda estrecha relación con el del año pasado. El del año pasado tenía que ver con la relación entre las ciencias humanas, las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, y este tiene que ver también con la relación en particular entre ciertos enfoques presentados como parte de las ciencias sociales y la filosofía. El título, seguramente ustedes ya lo conocen, pero lo repito, es una pregunta que se formula en estos términos, ciencia social o filosofía furtiva. No sé si en portugués existe esa palabra y supongo que tiene más o menos el mismo sentido que en español. Es algo un poco disimulado, algo que, por ejemplo, en español se habla de los cazadores furtivos, los que no están autorizados y clandestinamente pasan a cazar en una zona donde no se permite. Acá no es tan dramática la cosa, pero la imagen es esa. Ya voy a comenzar enseguida con el texto que tengo escrito, pero la idea es ver si lo que se presenta como ciencia social en realidad no es una manera más o menos poco evidente o que trata de presentarse como ciencia y en realidad no exhibe que se trata de cuestiones filosóficas. Comienza así. La filosofía de la ciencia, si bien tiene antiguos y honorables antecedentes, se constituyó como una disciplina hace relativamente poco tiempo, en las últimas décadas del siglo XIX. Como era de esperar, proliferaron dentro de ella diversas corrientes rivales y así se generaron líneas de investigación que replantearon los enfoques previamente establecidos hasta el punto de que ya no se sabe bien si encuadrarlas como posiciones dentro de la filosofía de la ciencia, como subdisciplinas o como estudios de una naturaleza diferente. Un caso que puede servirnos como punto de referencia es la historia de la ciencia, otra disciplina. Si bien el dictum de Lakatos, que dice que la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega, resulta bastante razonable, que en la práctica suelen considerarse la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia como disciplinas distintas. La biografía y la obra de Kuhn son ilustrativas al respecto. Nadie diría que la estructura de las revoluciones científicas, el famoso libro de Kuhn, es un libro de historia de la ciencia, aunque se lo considere como uno de los fundadores a Kuhn y el más influyente de la perspectiva que él mismo llamó filosofía histórica de la ciencia. No olvidemos tampoco que, además tengo una inflamación en el ojo que me dificulta a ver, bueno, a ver, esperen que me ubique de nuevo en el texto, no olvidemos tampoco que más tarde confesó Kuhn que había sobreestimado un poco el papel de la historia en la propia doctrina y que en esa doctrina habían pesado más las intuiciones filosóficas que le hicieron encontrar en la historia de la ciencia más que todo una confirmación de esas latentes convicciones filosóficas. La mención de Kuhn no es incidental en este texto porque más allá de su contribución a la filosofía histórica de la ciencia, como él la llamaba, y de ciertas retractaciones posteriores, el impacto de sus tesis originales alimentaron no sólo la inclinación hacia esa perspectiva, sino también una tendencia a alejarse de la manera clásica de hacer filosofía de la ciencia y reemplazarla por otra cosa. Sugiero que hasta promovió sin quererlo el respaldo de la filosofía de la ciencia a favor, o mejor dicho, que el respaldo, el reemplazo de la filosofía de la ciencia por otras disciplinas. De una manera semejante a cómo el positivismo lógico extremo promovía en otra época el repudio de la metafísica. Esas otras disciplinas que reemplazarían a la filosofía de la ciencia serían fundamentalmente la sociología o una rama de la sociología, una rama de la antropología, o algo mucho más difuso que se presenta bajo el nombre de estudios sociales de la ciencia. Cuando en una ocasión anterior expusimos ideas como esta, a saber que la tendencia mencionada pretendía reemplazar la filosofía de la ciencia por las ciencias sociales, un crítico, un crítico anónimo de una publicación que presentamos, nos objetó, aludiendo, cuando digo objetó me refiero a Susana, a Nelly y a mí, porque presentamos un trabajo sobre el que está basado este. Este crítico nos objetó aludiendo a que la propuesta de reemplazar la filosofía de la ciencia por alguna rama de las ciencias sociales era una propuesta legítima de los que pretendían eso, porque Quine ya había hecho, ya había rechazado décadas atrás los intentos de elaborar una filosofía primera y había defendido la naturalización de la epistemología. Más adelante nos ocuparemos del valor que tienen estas opiniones de Quine y haremos un comentario sobre esa propuesta. Pero antes debemos tratar otros temas y desarrollaremos otros análisis para mostrar que los intentos de naturalizar la filosofía de la ciencia transformándola en ciencia social es, al menos en parte, engañosa, quien quizá logre inadvertidamente todo lo contrario. Convertir la ciencia social o lo que se presenta como ciencia social en una nueva filosofía y en una filosofía que, según los criterios clásicos, debiera clasificarse sobre todo en la sección de doctrinas metafísicas. Aclaro que esto no implica un juicio de valor sobre la filosofía o sobre la metafísica, simplemente es una cuestión de precisar un poco los conceptos. El segundo punto que voy a tratar lo he titulado El surgimiento de la ciencia de la sociedad y el nacimiento de la sociología de la ciencia. La construcción de una ciencia de la sociedad al modo de las ciencias naturales aparece en los anhelos de Adam Smith. Es interesante que en su juventud, aburrido de la escasa actividad que había en las universidades mientras él era estudiante, Smith se dedicó a estudiar ciencias y hasta llegó a escribir un libro sobre historia de la economía, aunque nunca lo publicó en vida. Posteriormente, bastante tiempo después, Saint-Simon y sobre todo Comte aspiraron a tener la clave de la comprensión de la evolución histórica del ser humano y de todos los conocimientos humanos con la fundación de algo que en un primer momento llamaron una física social, que después se llamó sociología. Ellos mismos, especialmente Comte, la tituló de esa manera. En este clima, el propósito de edificar una ciencia social que compartiera la objetividad de las ciencias naturales y la matemática se materializa en los esfuerzos de Marx para fundir en una doctrina abarcadora los conocimientos históricos, sociológicos y económicos. De acuerdo con la concepción marxiana, los estudios sociales anteriores estaban en general fuentemente teñidos por los intereses de las clases dominantes. El famoso texto de Marx sobre que no es la conciencia del hombre, lo que determina, etcétera, etcétera. En cuanto a la objetividad científica, Marx y Engels tuvieron algunas vacilaciones. Pero la idea que primó finalmente fue que las matemáticas y la ciencia social resultan finalmente objetivas porque la ciencia social objetiva es el socialismo científico. Es decir, esta forma de ciencia social es la objetiva junto con las naturales. Encarnando eminentemente el punto de vista de los intereses de la clase social oprimida que es considerado para Marx y para Engels como un punto de vista objetivo. Las ideas positivistas, especialmente dentro de las cuales de alguna manera podemos ubicar a Marx y Engels, si bien no eran propiamente positivistas, estaban influidas por ellas. Las ideas positivistas, especialmente en relación con la importancia de la sociología, influyeron decisivamente en la tarea emprendida posteriormente por Emil Durkheim. Llevó a cabo Durkheim investigaciones sobre diversos aspectos de la sociedad, por ejemplo, la correlación entre las creencias religiosas y las tasas de suicidio. Pero también fue de enorme valor su esfuerzo por formular normas que convirtieran la sociología en una ciencia comparable con las naturales. Convencido de que efectivamente rigen relaciones causales en la realidad, ya que únicamente, cito, los filósofos han puesto en duda la inteligibilidad de la relación causal, Durkheim sostiene su presencia, la presencia de la causalidad, en los fenómenos sociales y considera que hallar las relaciones sociales, las relaciones causales, es tarea de la sociología. Las hipótesis de Durkheim acerca de la génesis social y de lo que denomina categorías, tales como tiempo, espacio y causalidad, han llevado a algunos autores a considerar que no designan propiedades objetivas del mundo material porque son representaciones del mundo social. Así, Scott Gordon considera que mientras en las reglas del método sociológico, el libro de Durkheim, parece afirmarse que los conceptos científicos proceden de la percepción sensorial, esas otras que hemos llamado categorías, provienen, según Durkheim, de factores sociales como el poder coercitivo de los padres, el poder de las autoridades políticas y la conciencia colectiva que producen el concepto de causalidad. Creemos, sin embargo, que esta aparente contradicción en el pensamiento de Durkheim podría resolverse atendiendo dos consideraciones. Una es que, así como establece Kant, aun cuando todo conocimiento comienza en la experiencia, no se agota en ella. Del mismo modo, aun cuando ciertos conceptos respondan a circunstancias sociales, eso no significa que su utilización en el conocimiento científico les reste objetividad. La segunda consideración, vinculada con la anterior, es que podría aplicarse en este asunto la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, por más que parezca pasada de moda. Así, la admisión del origen social de los conceptos científicos resultaría perfectamente compatible con el reconocimiento del carácter objetivo de las creencias científicas y, en particular, de las que han alcanzado las ciencias sociales. Estos comentarios podrían extenderse al caso de Karl Mannheim. Bunge afirma que, a diferencia de Weber y Durkheim, Mannheim no elaboró una teoría sociológica detallada ni llevó a cabo investigaciones empíricas significativas. Pero sí destacó el condicionamiento social de las ideas en la importancia de estudiarlo desde el punto de vista sociológico. Así fue él, Mannheim, quien acuñó la expresión visente sociológica. Mannheim nunca sostuvo, sin embargo, que todas las ciencias están socialmente condicionadas. Declaró explícitamente, además, que reconocer la influencia de las condiciones, lo que él llamaba condiciones existenciales, no implica abrazar el relativismo y renunciar al postulado de la objetividad. Marcó un contraste entre el relativismo y su propia posición a la que él denominó relacionismo. Este enfoque, el relacionista, procura una nueva forma de objetividad que resulta de articular diferentes factores o perspectivas y descubrir así un denominador común que de alguna manera las tome en cuenta. En todo caso, esta perspectiva relacionista resulta relevante para marcar las diferencias entre los distintos tipos de ciencias. Ahí podemos distinguir dos grupos. El primero, el caso de las ciencias que están, como él llamaba, existencialmente determinadas, donde el pensamiento que se procesa está parcialmente influido por la naturaleza del sujeto pensante. El segundo grupo, o sea, la serie en las ciencias sociales. El segundo grupo, en las ciencias naturales, el pensamiento es llevado a cabo, al menos idealmente, por una conciencia abstracta como tal, es decir, no como individuos concretos, donde el pensamiento existencialmente determinado, para decirlo con la frase de Diltay, estas son expresiones del propio autor, todo el ser humano, todo el hombre, es el que está pensando, no un hombre, digamos, parcializado por las influencias sociales. El interés, el fin de la cita, ¿no? El interés por los aspectos sociales de la ciencia también se manifestó en la obra de Robert Merton, que orientó, pero de un modo especial y diferente, esa clase de estudios, e impulsó una disciplina a la que llamó Sociología de la Ciencia. En 1937, y a propósito de las Wissen Sociology, observa que el término Wissen debe interpretarse en un sentido amplio, como algo que se refiere a las ideas y el pensamiento sociales en general y no a las ciencias físicas. Por su parte, adopta una perspectiva diferente de la de sus predecesores y, sin embargo, adopta como título del artículo que escribe Sociology of Knowledge, lo cual, de alguna manera, como utiliza también el nombre de Sociología de Conocimiento, termina confundiendo las denominaciones. Merton considera que la investigación social de la influencia de los factores sociales en el surgimiento y la aceptación de las teorías científicas resulta sumamente relevante, pero juzga que el estudio de estos problemas no equivale a cuestionar la validez del conocimiento. Sin perjuicio de ello, su Sociología de la Ciencia presta particular atención al mundo en el que viven los científicos, el mundo profesional, esto es la organización y el funcionamiento de las instituciones que forman parte de esa institución en diversos niveles y en cuyo contexto desarrollan su tarea. Más tarde, al calor del entusiasmo que habían despertado los propulsores de la llamada Nueva Filosofía de la Ciencia, inspirada particularmente por el primer Kuhn y los herederos del segundo Wittgenstein, la Sociología de la Ciencia y sus variantes dieron un paso decisivo hacia la operación de aniquilar los principios y los métodos de la filosofía de la ciencia estándar y constituirse en una nueva filosofía. De modo implícito se dio entrada a un relativismo que a mi juicio incurre en contradicciones pragmáticas. Porque por un lado se sugiere que todo conocimiento está fuertemente limitado por los condicionamientos sociales y por otro lado se muestra una total confianza en el conocimiento que esta misma posición pretende haber descubierto. Los principales representantes de este giro son Barnes y Blore por una parte y Ulger y Latour por la otra. Los dos primeros lanzaron en Edimburgo la Sociología del Conocimiento Científico denominación que eligieron para diferenciarse tanto de la Sociología del Conocimiento de Mayham como de la Sociología de la Ciencia de Merton. También llamaron programa fuerte a su proyecto para subrayar el hecho de que al contrario de sus predecesores estaban dispuestos a cuestionar el conocimiento que brindan las ciencias naturales y las matemáticas. Latour por su parte asistió durante dos años o casi dos años al Laboratorio Sol y registró a modo de estudio etnográfico las conversaciones y las inscripciones del personal que trabajaba allí y que logró aislar una hormona la hormona liberadora de tilotripina presente en ínfimas cantidades del cerebro y logró reproducir esta sustancia sintéticamente para contar con la cantidad de material necesaria a fin de profundizar su estudio. Al final en coautoría con Wulger Latour publicó un libro cuya conclusión fundamental es que los científicos crearon dicha hormona pero no la crearon en el sentido corriente de fabricarla combinando elementos químicos sostuvieron en cambio que tanto en su estado natural como en el artificial la sustancia química era una comillas construcción social resultado de conversaciones intercambios y negociaciones entre los miembros de la comunidad de especialistas si no fuera por estas acciones sociales decían la sustancia no hubiese existido de ningún modo a continuación expresaré mis reflexiones acerca de estos intentos de eliminar la filosofía de las ciencias mediante el recurso de presentar tesis filosóficas de una manera general usando elementos de juicio presumiblemente científicos es decir ellos utilizan estos elementos de juicio y yo lo voy a tratar de manera general y voy a posponer hasta el final el análisis de estos dos casos particulares que acabo de mencionar el tercer punto se llama la rebeldía de un empirista y el armisticio posterior algunos autores consideran que Quine ha sido el filósofo norteamericano más importante del siglo XX por cierto sus originales análisis y las críticas que formuló a varias consagradas tesis han ejercido una profunda influencia en la filosofía analítica el prestigio de las ideas desarrolladas por los positivistas lógicos en las primeras tres o cuatro décadas del siglo pasado comenzó hacia final hacia mediados de esa época de ese siglo a debilitarse en parte por la autocrítica que los propios empiristas habían formulado sobre sus ideas y en parte por la impugnación de los que simpatizaban con su modo de hacer filosofía pero no compartían sus conclusiones como por ejemplo Quine o Wittgenstein y a ellos a las críticas internas y a las críticas de los que estaban próximos les siguieron objetores menos amigables como Kunt y Feyerabend y algunos atribuyen a Quine la bancarrota del empirismo lógico mientras que otros se le atribuyen a Kunt digamos yo he leído muchas veces que el empirismo lógico o el positivismo lógico bueno positivismo lógico fue anterior el empirismo lógico murió y hay varios autores del certificado de defunción pero no estoy muy seguro de que efectivamente sus ideas hayan muerto pero ahora lo que me propongo tratar es el conjunto de las críticas y de las modificaciones en las críticas que llevó a cabo Quine sobre las ideas originales de los empiristas uno de sus primeros cuestionamientos de Quine fue su rechazo o al menos su escepticismo con respecto a la noción de verdad por convención que está estrechamente ligada a la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos en su clásico ensayo dos dogmas del empirismo puso en duda que se pudiera sostener esa distinción inspirado en Dwayne sostuvo también una concepción holista de la contrastación empírica y después presentó su epistemología naturalizada que manifiesta explícitamente el abandono de toda filosofía primera que pretendiera fundamentar el conocimiento científico su conclusión expresa que cito la epistemología o algo que se le parece entra sencillamente en línea como un capítulo de la psicología y por lo tanto de la ciencia natural fin de la cita podría decirse que a lo largo del resto de su vida Quine dedicó sus esfuerzos a tratar de conciliar el viejo credo empirista aquel que decía todo conocimiento posible se funda en la magra experiencia de los sentidos con la exuberante riqueza de la red de nuestras creencias la propuesta de Quine de dejar de lado la filosofía y permitir que la ciencia misma explique el tránsito desde los estímulos sensibles a las creencias científicas esto da lugar sin embargo a ciertos cuestionamientos en primer término resulta bastante evidente que la propuesta de que la ciencia se auto justifique suscita inmediatamente la observación de que incurre en un círculo vicioso frente a esta previsible opción Quine responde y ahora voy a citar dice Quine esta interacción la inclusión recíproca entre la ciencia natural y la epistemología es de nuevo una reminiscencia de la vieja amenaza de circularidad pero ahora que hemos dejado de soñar en derivar la ciencia a partir de los datos sensibles no hay nada incorrecto perseguimos un entendimiento de la ciencia como una institución o progreso en el mundo y no pretendemos que ese entendimiento vaya a ser mejor que la ciencia que es su objeto fin de la cita en nuestra opinión en mi opinión este argumento de Quine es poco convincente que acabo de leer y hasta parece un non sequitur porque el presunto fracaso del verificacionismo que él menciona no implica la justificación de ningún círculo vicioso además tampoco es totalmente cierto que se pueda prescindir de la epistemología en un sentido más clásico de hecho para poner en dificultades las tesis empiristas precedentes o para señalarlas Quine utiliza precedentes a él quiero decir Quine utiliza como conceptos utiliza conceptos y argumentos que no son estrictamente científicos sino tradicionalmente filosóficos él mismo por ejemplo denuncia la presunta comisión de un círculo vicioso cuando cuestiona las nociones de sinonimia y significado o sea ahí si cuestiona los círculos viciosos y este es un argumento filosófico no es un resultado científico asimismo su defensa de una ontología comprometida con la existencia de entidades teóricas y de entidades abstractas como son por un lado los átomos y por otro lado los conjuntos por ejemplo la defensa que hace Quine de esta ontología basada en la premisa de que quien acepta una teoría científica debe admitir las entidades que ella postula esa defensa no constituye un argumento en sí mismo científico sino una decisión filosófica prueba de ello es que otros filósofos los instrumentalistas y notoriamente y de manera reciente el empirismo constructivo de Van Frassen niegan lo que dice Quine niegan que la aceptación de una teoría científica conlleve a algo más que a la creencia en la adecuación empírica de esa teoría mis reflexiones neutralizan me parece la observación que nos había hecho el crítico que mencioné al principio o sea de que si Quine naturaliza la epistemología porque los sociólogos no lo pueden hacer y pienso que es así porque él trataba de justificar la reducción de la filosofía a la sociología Quine invocando la epistemología naturalmente o no el crítico digo naturalmente esta objeción tiene un aire a falacia de apelación a la autoridad pero lo importante es que por las razones que he dado la tesis de Quine resulta muy discutible además Quine cambió posteriormente muchas de sus opiniones introdujo una noción que podríamos llamar semiconductista de significado observacional habilitó consecuentemente cierto tipo de sinonimia y atenuó su holismo en consecuencia dado que esos ingredientes formaban parte de la idea de la naturalización de la epistemología hay razones para pensar que la tesis que tenía Quine sobre la naturalización de la epistemología debe ser revisada El punto siguiente se llama La revolución de los historiadores A mediados del siglo XX la filosofía de la ciencia se vio cuestionada por una incipiente corriente que sugería otra forma de naturalización de la epistemología Esta corriente se apoya menos en conocimientos surgidos de la psicología que en el examen de la historia de la ciencia El libro La estructura de las revoluciones científicas que reclamaba a gritos un papel para la historia trataba de mostrar que en el desarrollo de las creencias científicas la observación y el razonamiento cumplían un papel mucho menos importante que el que hasta ese momento les atribuían la mayoría de los filósofos de la ciencia Kuhn fue el líder más destacado de este movimiento pero Feyerabend llevó al extremo la crítica de la epistemología clásica al proclamar que no existe nada que pueda ser llamado el método científico salvo la máxima anything goes ese provocativo ex discípulo de Popper sugería que la ciencia no tiene mejores credenciales cognitivas que cualquier otro conjunto de creencias al reducir la importancia de la observación y la lógica en el proceso de adquisición y mantenimiento o reemplazo de las teorías científicas y al subrayar en su lugar el papel de la persuasión así como al comparar el cambio científico con las otras conversiones con otro tipo de conversiones con las conversiones religiosas Kuhn dejó abierta la puerta para que algunos científicos sociales procuraran reducir la situación a un juego de factores sociales en este proceso también interviene la actitud relativista expresada en las ideas tardías de Wittgenstein y recogidas por discípulos suyos como Norwood Russell Hansen y Stephen Tullman el punto siguiente se llama las tribulaciones de un revolucionario culposo la obra de Kuhn entusiasmó a los filósofos debutantes y a muchas personas ajenas a la filosofía especialmente a los sociólogos los economistas los psicólogos sin excluir a los profesores de marketing después si quieren les explico por qué digo esto que encontraron un físico que con prosa fácil carente de precisión y de rigor y por ello mismo accesible y entretenida los redimía frente a cualquier exigencia de usar una metodología sistemática y rigurosa para sus investigaciones porque todo se resolvía en argumentar que cada teoría que se proponía era un nuevo paradigma y cualesquiera presuntas justificaciones merecían tanta consideración como la teoría de Copérnico o la teoría de la relatividad especial los viejos y experimentados positivistas lógicos no se entusiasmaron tanto con las ideas de Kuhn pero tuvieron la sabiduría y la honestidad intelectual de vislumbrar algunas ideas interesantes debajo de la hojarasca y con benevolencia publicaron el libro del joven autor que despreciaba la cesuda labor que ellos habían desarrollado durante duros años de persecución y exilio pero otros autores fueron menos tolerantes y pusieron en evidencia las falencias de las ideas de Kuhn frente a esas fundadas críticas que ellos formularon y el espanto que le produjo al propio Kuhn la exagerada y a veces disparatada utilización de sus ideas especialmente la utilización de la palabra paradigma que se convirtió en una suerte de muretilla Kuhn fue debilitando el alcance del relativismo que se desprendía de su obra y finalmente terminó puntualizando dos o tres ideas que es conveniente subrayar así reconoció que su interpretación de la historia de la ciencia fue engañosa por ejemplo y porque desde el primer momento estuvo motivado por convicciones filosóficas además desautorizó la idea de que intentos tales como el programa fuerte de la sociología de la ciencia que ya hemos mencionado de que ese programa fuerte fuera una consecuencia de sus propias ideas digamos deslindó toda responsabilidad por último manifestó que nunca había puesto en duda la autoridad de la ciencia y jamás había tenido la intención de cuestionarla y cuando Kuhn hablaba de las ciencias cuando él hablaba en su obra de las ciencias se refería especialmente a las ciencias naturales se desprende de su obra en general que las ciencias sociales con la posible excepción de la economía él no las consideraba lo suficientemente desarrolladas como para que pudieran aplicarse sus análisis de manera que esto cambia la situación de la relación de la obra de Kuhn con la sociología de la ciencia y todo lo que pasó después el punto siguiente se llama de la epistemología naturalizada y el historicismo a la conversión de los estudios sociales en filosofía pura de los estudios sociales de la ciencia Manos Fidero ¿no? Concedo que el trazado de límites entre una disciplina y otra es generalmente problemático inestable e impreciso pero eso no quiere decir que no existan diferencias y que todo se confunda con todo el propio Kuhn en sus escritos tardíos más reflexivos llegó a decir que la ciencia avanza a través de un proceso de especiación una metáfora biológica que subraya las diferencias entre las variedades de animales o plantas por ejemplo de una cierta especie y que las transforma en dos o más especies diferentes aun cuando haya a veces convivencia de distintas especies y en ocasiones se complementen otras veces son enemigas digamos pero aun así se complementan porque unas sirven para alimentar a otras por ejemplo aun cuando sucede esta convivencia de especies para los biólogos son objetivamente diferentes creo que la filosofía y la ciencia han pasado por un proceso similar y se han ido especiando y constituyen especies diferentes admito que una taxonomía biológica como cualquier otra depende de criterios de selección que resultarán relevantes y útiles tal vez como cuando se agrupa a las ballenas entre los mamíferos y no entre los peces los criterios de clasificación pueden ser debatibles siempre pero una vez fijados la cuestión se hace bastante objetiva admito también que el conocimiento científico o los científicos incluso cuascientíficos abrigan o presuponen creencias filosóficas pero de todos modos y aunque sea problemático e impreciso y posiblemente nunca podamos trazar una rigurosa y nítida frontera aunque no podamos hacer eso en términos generales no confundimos el conocimiento científico con las teorías filosóficas así como dentro de la filosofía no solemos confundir las cuestiones éticas por ejemplo con las epistemológicas la separación conceptual y la división del trabajo se manifiestan en los contenidos pero sobre todo en los métodos incluso en una misma disciplina se impone generalmente una división entre el científico teórico y el experimental entre el investigador básico y el tecnólogo los entrenamientos y los procedimientos de labor son diferentes más contrastante es lo que diferencia la ciencia de la filosofía tomemos algunos ejemplos concretos una convicción filosófica tradicional dice que el deber ser no se deduce del ser tengo entendido que autores más recientes desafían esta tesis que es importante para la ética y el derecho este cuestionamiento no me parece plausible para nada hay sí un sentido negativo en el que el deber ser por lo menos en las acciones humanas depende de lo que es posible que sea pero aparte de eso la cuestión cualquiera fuera su respuesta es si hay alguna de naturaleza filosófica no alcanzo a imaginar ninguna investigación científica teórica o experimental que pueda resolverla digamos la distinción entre ser y deber ser ni siquiera en principio y voy a dar un ejemplo acabo de leer en un periódico que en un pequeño pueblo pakistaní un llamado consejo de sabios condenó al violador de una niña y el castigo que finalmente fue ejecutado consistió en que la hermana del violador fuera violada por el hermano de la primera víctima entonces en este caso el ser obliga al deber o el deber implica el ser insisto cualquier cosa que digamos si podemos suponer los sentimientos que provoca semejante si podemos superar los sentimientos que provoca semejante espanto pertenece a la ética o a la filosofía del derecho por supuesto podemos buscar explicaciones históricas sociológicas antropológicas funcionalistas estructuralistas etcétera pero ninguna de esas explicaciones da respuesta a la cuestión ética y jurídica incluso si adoptamos una actitud de relativismo cultural y decimos algo así como no hay valores absolutos o si por lo contrario decimos que se ha transgredido gravemente un derecho humano universal frente a ese hecho estamos inclinándonos por una u otra posición filosófica que no tiene nada que ver con lo científico salvo por el hecho de que podemos consultar que esta costumbre tiene quizá remotos antecedentes y cosas por el estilo la situación es semejante en cuanto a ciertos enfoques sociales de los fenómenos cognitivos las condiciones existenciales como llamaba Durkheim pueden ser relevantes y de gran interés desde varios puntos de vista pero en todo caso no pueden ser elementos que eliminen la cuestión de fondo para la filosofía de la ciencia quiero decir en el sentido filosófico estricto que incorpora un elemento normativo que trasciende cualquier aspecto descriptivo o cualquier explicación científica del fenómeno cognitivo pero la situación es aún peor muchos trabajos que se escriben en un sentido amplio dentro de esas subdisciplinas de las ciencias sociales que toman por objeto el estudio del conocimiento científico procuran gozar deliberadamente o no del presunto estatus de objetividad propio de las ciencias que contrasta con el carácter aparentemente opinable de la filosofía digo que la situación es aún peor que la naturalización de la filosofía que defendía Quine porque aunque he manifestado mi disidencia con Quine el objetivo de Quine era explícito transparente y plausible asegurar la validez de la ciencia por medio del conocimiento que él consideraba más confiable la propia ciencia pero la maniobra coñana aquí no puede ser invocada porque adquiere caracteres opuestos aquí se ocultan los postulados filosóficos o se los presenta como resultados y se los presenta como resultados científicos es al revés de lo que hacía acá perdón Quine lo más serio es que en lugar de naturalizar la filosofía lleva a cabo la operación inversa filosofiza la ciencia si es que se me permite la expresión esa forma de operar encarna veladamente fuertes asunciones filosóficas que van mucho más allá de los supuestos filosóficos corrientes que acompañan la actividad de los científicos en sus tareas profesionales habituales como por ejemplo la creencia en que los materiales y los instrumentos con los que trabajan realmente existen o que las informaciones que publican sus colegas normalmente son confiables puede ser que ese realismo de sentido común sea vulnerable pero para refutarlo hay que dar precisamente argumentos filosóficos creo que los que procuran sustituir la filosofía de la ciencia invocando razones científicas deberían reconocer como lo hizo Kuhn que están condicionados por sus propias inclinaciones filosóficas y hacerlas explícitas a este respecto como hemos adelantado consideraremos en las siguientes secciones el caso de la escuela de Edimburgo y el caso de Latour el caso de la escuela de Edimburgo el programa fuerte resuelve el problema del estatus ontológico de las entidades matemáticas ese es el título ¿no? no es una afirmación y es una pregunta al mismo tiempo ¿resuelve el problema? por lo menos desde los días de Platón y actualmente en las obras de los superplatonistas como Balaguer y la de los ficcionalistas como Hattie Field persiste el debate entre la existencia de las entidades abstractas sobre la existencia de las entidades abstractas por suerte los participantes de la discusión acuerdan como todo el mundo incluidos seguramente Barnes Bloor y Latour en que 2 más 2 suman 4 pero los defensores del programa fuerte conforme a su principio de simetría están obligados a dar una explicación sociológica de todas las creencias tanto las verdaderas como las falsas así Bloor argumenta que quienes consideran absurda requerir causas sociológicas para explicar el asentimiento a esa elemental ecuación la de 2 más 2 es igual a 4 dice que quienes consideran absurdo que uno se pregunte por las causas sociológicas de ello lo hacen porque adhieren al platonismo matemático Bloor asegura por lo contrario que aceptar la validez de ese cálculo es el resultado de una imposición social como las normas morales esto es textual no puedo evitar alegrarme por la circunstancia histórica de que los numerosos impulsores que independientemente unos de otros impusieron la norma social de que 2 más 2 suman 4 no fueron los miembros del consejo de pakistaníes que mencioné antes la forzada interpretación de Barnes no está acompañada por ningún elemento empírico que la apoye tiene toda la apariencia de la aplicación dogmática de una convicción previa basada en presuntas analogías más que discutibles con otras áreas de las actividades humanas ni siquiera tiene en cuenta que las operaciones matemáticas elementales son compartidas por todas las sociedades por igual aunque en materia de pautas culturales la variabilidad es enorme Bloor no considera en realidad ninguna explicación alternativa aunque hay varias y son muy conocidas los racionalistas y también algunos empiristas como Locke y Hume postulaban capacidades a priori que permiten captar las verdades matemáticas y producen el acuerdo entre todos de todos en que 2 más 2 es igual a 4 Mill lo explicaba como resultado de las regularidades que muestra la percepción algunos experimentos recientes llevados a cabo con bebés le atribuyen estos conocimientos a disposiciones innatas resultantes de la evolución biológica y la selección natural que son semejantes actúan de manera semejante a las reglas sintácticas innatas que postuló Chomsky Bloor por el contrario da por supuesto que no reconocer la necesidad de dar una explicación social de las operaciones matemáticas elementales como esa se debe a la creencia en la falsa lo que él considera la falsa doctrina del platonismo y en que ignora las otras y se involucra de esta manera Bloor con una tesis filosófica negativa o sea que el platonismo es falso sin esbozar siquiera el menor argumento filosófico o sea no da ni razones empíricas ni razones filosóficas mientras que hay importantes filósofos contemporáneos que prosiguen discutiendo y considerando el platonismo como una posición sólida e incluso algunos están convencidos de que es la única sostenible realmente además el propio e insuficiente argumento que Bloor formula tiene la paradójica consecuencia de no cumplir con sus propias prescripciones con las prescripciones que el programa fuerte recomienda si uno está en desacuerdo con la opinión de que creer que 2 más 2 es 4 dice la razón de abrigar la razón es abrigar una idea equivocada pero dar como razón abrigar una idea equivocada no es dar una causa social no es mencionar una causa social porque esa creencia es algo mental producto en buena medida del raciocinio individual y no un factor social externo cuando los pitagóricos descubrieron los números irracionales no actuaban conforme a ninguna pauta que indicara que había que creer en ellos por el contrario se frustraron con este descubrimiento porque esto destruía sus teorías anteriores y además era el resultado de un trabajo puramente intelectual se preocuparon tanto del efecto que esto podía tener y de lo escandaloso que resultaba intelectualmente que hasta quisieron evitar que ese conocimiento se divulgara es decir que no se hiciera algo social de manera que esto me parece es una situación completamente diferente de la que menciona Blur otro ejemplo es que seguramente a Guedel le enseñaron a sumar y muchas otras cosas más pero nadie le enseñó lo que él finalmente descubrió a saber que si la aritmética es consistente entonces es incompleta este fue un descubrimiento totalmente original que se le ocurrió en la soledad de su estudio y sin ser la consecuencia de ninguna presión directa o influencia ninguna de la sociedad creo que sería interesante que quienes privilegien los factores sociales en el proceso del conocimiento prestaran más atención a sus propios presupuestos filosóficos inconscientes y sobre todo cuando no parecen ser más que opiniones carentes de toda justificación ya sea empírica o filosófica ya me falta muy poquito para terminar paso al punto que he titulado de la observación de la conducta de los científicos a la metafísica de la construcción de los hechos el caso de la Turi-Bulgar que ya hemos esbozado es un ejemplo aún más claro de la medida en que las creencias filosóficas seguramente ya presentes antes de comenzar las observaciones porque en este caso sí hubo observaciones se visten con un uniforme científico tiene bastante plausibilidad afirmar que las creencias de los científicos llegan a ser adoptadas o abandonadas por la incidencia de factores sociales eso lo admito en particular los argumentos y opiniones de otros científicos el prestigio de quienes las expresan etcétera la situación es bastante frecuente porque los científicos se manejan con hipótesis y estas hipótesis están subdeterminadas por las observaciones y los experimentos pero también es cierto que esa posibilidad tiene algunos límites importantes límites aunque siempre hay algún margen para interpretar los hechos de acuerdo con nuestras propias convicciones favoritas los científicos generalmente ceden ante evidencias contundentes el propio Kuhn llegó a reconocer que la naturaleza impone ciertas restricciones a nuestras creencias y a nuestras convicciones favoritas y es muy difícil no admitirlas cuando esas evidencias son manifestaciones materiales tangibles Lord Kelvin autor de importantes descubrimientos y muchos inventos solía ser bastante escéptico descreyó con razones científicas atendibles en su momento de la teoría de Darwin él era Kelvin era un creacionista pero moderado reconoció sin embargo finalmente que sus cálculos sobre la antigüedad de la tierra que era lo que lo había llevado a dudar de la teoría de Darwin estaban equivocados porque cuando él realizó esos cálculos no había tenido en cuenta un fenómeno que se descubrió después y que es la radiación que modifica el tiempo de estimación la estimación del enfriamiento de la tierra que es mucho mayor de lo que él creía descreyó Kelvin de los rayos X hasta que el propio Rödingen lo convenció y terminó haciéndose sacar una radiografía Kelvin en 1902 a pesar de que ya se habían realizado intentos con cierto éxito Kelvin sostuvo que los aviones jamás podrían volar un año después dos bicicleteros mostraron lo contrario cuando Kelvin murió pocos años más tarde ni él ni nadie más podía seguir manteniendo que los aviones no podían volar pese a estas razones estoy dispuesto a conceder que la aceptación de muchas creencias especialmente las hipótesis científicas más interesantes dependen de manera significativa de influencias sociales tal vez los hermanos Wright no sabían quién era Kelvin o no les importó lo que él dijera podían haberse dejado impresionar por la autoridad o por la difundida convicción de que algo más pesado que el aire no puede volar pero en contra de esas influencias sociales pasaron a la historia hemos estado hablando de creencias y hasta allí de creencias y hasta allí reitero la influencia social puede tener su peso sin embargo Woller y Latour fueron mucho más lejos porque concluyeron que los científicos no sólo producen teorías o interpretaciones de los hechos ellos creían que hay construcción social de los hechos mismos sin duda pienso yo hay hechos entidades de cierto tipo como las instituciones por ejemplo que apropiadamente describimos en términos de construcciones sociales y estoy de acuerdo también en que en el modo en que se entiende un hecho que el modo en que se entiende un hecho social o natural depende por lo menos en parte de convenciones sociales acerca de conceptos palabras teorías y valores cuando se califica una conducta por ejemplo como delito en ese caso es obvio que influyen todos esos elementos pero que una sustancia una sustancia química no por la forma como se la identifica o clasifica sino la sustancia misma en tanto porción de materia que ocupa un lugar en el espacio sea una construcción social que no existiría en absoluto si ciertas personas no hubieran acordado su existencia constituye un equívoco que parece destinado a causar impacto si dejamos de lado los clásicos argumentos radicalmente escépticos cuando estamos en la situación apropiada y afirmamos que un avión existe o que efectivamente el hecho de que se vuela se produce no hay lugar para decir que se trata de construcciones sociales a menos que hagamos un uso extravagante del lenguaje claro está que en contextos científicos técnicos culinarios filosóficos o de cualquier índole una persona tiene derecho a inventar nuevos términos o usar las palabras con un significado diferente que tienen habitualmente pero debe hacer todo lo posible esa persona debe hacer todo lo posible para ser claro y evitar equívocos para que no le suceda lo que acúm que terminó prácticamente repudiando el término paradigma latúr y latúr y vulgar confiesan que tuvieron serios problemas para redactar el libro que escribieron la vida en laboratorio que recoge esas investigaciones porque no querían usar palabras y oraciones cuyas connotaciones establecidas chocaban con sus convicciones filosóficas así narran que mientras los científicos del laboratorio creían que los signos que utilizaban en sus transmisiones o escribían en los pizarrones y las oraciones que formulaban se referían a cosas externas latúr y vulgar pensaban lo contrario es decir y dice que tenían discusiones con los científicos acerca de esto pero la diferencia entre el signo y lo representado es muy antigua y participan de ello no solamente la mayoría de los filósofos de la ciencia sino también los lingüistas y yo diría hasta las personas comunes que no confunden las palabras con los hechos pero no es mi propósito aquí discutir si las concepciones de unos u otras son correctas verdaderas sostenibles o siquiera consistentes para nuestro tema todo esto es un reconocimiento explícito de que la investigación antropológica de campo que ocupó a la tour durante casi dos años era en el fondo una excursión en búsqueda de confirmar convicciones filosóficas y lo inspiraron para construir no es casual que yo acá use la palabra construir lo inspiraron para construir toda una teoría metafísica la trayectoria posterior de la tour que entre otras cosas eliminó la palabra social del título en la segunda edición del título del libro en la segunda edición ya no se llama más la construcción social de un hecho científico sino la construcción de un hecho científico digo la trayectoria posterior de la tour confirma esta afirmación de que él simplemente lo que estaba haciendo era filosofía para ser justos digamos que en su caso la actividad desarrollada no es investigación científica que se interna furtivamente en la metafísica es con toda honestidad el intento de edificar una metafísica la que comenzó a desarrollar contemporáneamente a sus cotidianas visitas al laboratorio de Schalck así como probablemente las ideas de Goodman sobre la prioridad de los signos deban ser ocurrencias que daban vueltas en su cabeza mientras recorría la galería de arte que Goodman dirigía al mismo tiempo muchas gracias muy gracias Rodolfo por esta provocante palestra nosotros vamos abrir 15 minutos para hacer preguntas nosotros vamos voltar a este tema con certeza en las otras contribuciones entonces abierto aquí para intervenciones nosotros vamos hacer circular este microfone entonces peço que los niños aquí nos ayuden perdón en la sala con esta están ahí no aclaro porque ya como una pregunta Rodi yo coincido con vos en el hecho de que la ciencia social contemporánea pareciera estar más cerca de la filosofía más cerca de la metafísica que de la ciencia empírica no obstante algún crítico podría señalar que esta afirmación que yo acabo de hacer y que de alguna manera se deja ver detrás de tu trabajo está fundada sobre una distinción que no puede hacerse y que además depende de convicciones metafísicas me refiero a la distinción justamente que esta afirmación está fundada en una distinción que no podría hacerse o sea un criterio de marcación justamente entre lo que es ciencia y lo que es metafísica la pregunta concreta es ¿pensás que hay algún modo de salir de este atolladero digamos como para destrabar el debate? Sí bueno la síntesis pienso que sí el comentario es que esto es lo que los cronistas y los militares llaman fuego amigo digamos ¿no? pero yendo al fondo de la pregunta tengo que hacer un par de aclaraciones de carácter más general en principio tal vez pasó un poco desapercibido yo no lo enfaticé y no lo argumenté lo suficiente en principio todas las clasificaciones son un poco relativas y difusas creo que esta es una convicción que tengo para tomar un ejemplo concreto en términos generales nosotros distinguimos entre los vivos y los muertos los médicos por ejemplo tienen son los más autorizados son los que dicen en un determinado momento tal persona se la da por fallecida a tal hora sin embargo eso tiene problemas estos problemas se hicieron muy evidentes perdónenme si parezco irme un poquito de la cuestión pero creo que es relevante esto presentó problemas evidentes con la legislación de la donación de órganos porque también tiene que ver con una distinción difícil distingue algo absolutamente lícito del homicidio si yo le retiro un órgano a una persona que está viva un órgano vital la mato entonces en ese momento cometo un homicidio y me convierto en un delincuente por lo cual es de lo más importante determinar si está muerta o no y eso no resultó nada difícil sin embargo se llegó incluso a un acuerdo jurídico segundo ejemplo han aparecido en los diarios en la Argentina por lo menos en los últimos años no sé si hay otros casos o si acá se enteraron hubo por lo menos dos casos de bebés que fueron recuperados de la morgue es decir fueron dados por muertos y cuando sus familiares fueron a verlos horas después se dieron cuenta de que estaban vivos lo cual significa que trazar una distinción que parece tan elemental como vivo o muerto es problemático no por eso dejamos de usarla y no por eso deja de haber cementerios me parece que insistir sería como subestimarlos entonces creo que con dificultad o no se pueden trazar distinciones los propios ejemplos que yo di uno generalmente se da cuenta si está leyendo un libro de 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 ética o un libro de física aunque a veces en algún libro de física pueda haber alguna afirmación de carácter ético o o o si el tema es un tema que despierta cuestiones éticas uno las puede mezclar en la cabeza pero pienso que la distinción se puede hacer y otro comentario más creo que hay una especie de deporte filosófico bastante antiguo que a veces es legítimo otra veces es inconsciente y otra veces es digamos una manera de obtener ventaja me refiero al de exagerar o inventar la destrucción de distinciones una forma muy interesante por ejemplo cuando Kant discute cuando Quine discute la distinción analítico sintético lo hace con argumentos pero se hizo tan famoso por eso que los que están a favor todos lo citan ahora en favor de lo que decía al principio de lo que yo mismo decía al principio de que esto de discutir las distinciones es relativo uno sigue leyendo casos incluso de filósofos donde hay una afirmación acompañada del siguiente comentario esta afirmación es tautológica esta afirmación es analítica o sea por ejemplo para descalificar lo que dice otro mire lo que usted está diciendo es algo analítico o sea por un lado acepto que no hay distinción entre lo analítico y sintético y por otro sigo usando en la práctica esa distinción creo que eso contesta Rodolfo muchas gracias mi pregunta voy a hablar en portugués ¿puedo? sí tranquilo mi pregunta tiene alguna relación con la pregunta de Anely yo voy a empezar con Quine usted dio razón a Quine hasta cierto punto y acha que Latour y otros infringieron digamos más los limites metodológicos o criterios metodológicos que Quine tenía cuando propuso la epistemología naturalizada yo gustaría de comentar a epistemología naturalizada en la epistemología naturalizada Quine afirma digamos a su crencia en un determinado método que sería empírico sí entonces a partir también de lo que usted comentó yo considero que lo principal sería una opción metodológica que lo hace se une a los científicos decidiendo que lo mejor método de conocimiento epistemológico es el método empírico yo diría así como David Hume hizo en el inicio del tratado diciendo que el método filosófico debe ser un método científico un método que no caso de Hume sería o de observación o de introspección no caso do Quine sería apenas de observación e experiencia entonces yo compreendo o Quine de esta forma y en este caso en tu exposición y yo gustaría que usted comentase si yo estoy correcta parece que usted hace algo diferente o sea usted no está optando por un método como critério para decidir si algo es científico o no pero usted está optando por una visión de los factos y de los objetos entonces usted está diciendo así que existen factos que el científico debe investigar con sus métodos y existen cuestiones ontológicas que son que el filósofo debe investigar con otros métodos yo entendi que usted está diciendo eso entonces usted está propondo por un lado que existen objetos filosóficos que son diferentes de los factos y objetos científicos y que por eso los métodos filosóficos también serían diferentes la pregunta es eso que usted está diciendo no exactamente creo me parece que hay que hacer alguna distinción primero que la palabra objeto es una palabra ambigua lo que pasa es que se enreda con el fondo de esta cuestión la ambigüedad de la palabra objeto se enreda con el fondo de esta cuestión ¿por qué? porque en el sentido más corriente la palabra objeto cuando en la vida cotidiana hablamos de perdí un objeto por ejemplo llevaba varios objetos en la mano nos referimos por ejemplo a un vaso pero por otro lado usamos la palabra objeto en el sentido de objeto de estudio ¿sí? cuando decimos que algo es el objeto de estudio de ponemos el asunto en una cuestión epistémica y no en una cuestión ontológica cuando Frege por ejemplo distingue entre objetos y funciones la palabra objeto tiene un sentido ontológico pero cuando yo digo que el objeto de la biología es diferente del objeto de la mineralogía la palabra objeto tiene otro sentido entonces hago esta aclaración porque yo no es que estoy presuponiendo que cuando Quine está diciendo lo que dice o Latour está diciendo lo que dice si entiendo bien tu pregunta yo estoy poniendo el acento en el objeto y no en lo metodológico no, no todo lo contrario todo lo contrario lo que digo es que Quine tiene un concepto de lo que es la metodología científica y cuando dice como yo tengo un concepto de lo que es la metodología científica es curioso ese concepto de lo que es la metodología científica surge de estudiar científicamente la metodología científica se entiende estudiar científicamente la metodología científica o sea es un resultado de lo que es curioso porque él llama a la psicología experimental la llama ciencia natural voy a poner un ejemplo de como entiendo lo que quiere decir Quine por las cosas que he leído de Quine Quine dice yo quiero saber si conozco si un sujeto ese esa es la la forma habitual de los de los epistemólogos de lo que se llaman epistemólogos en inglés ¿no? la teoría de los que hacen teoría del conocimiento si el sujeto ese conoce que tiene o sabe que tiene una mesa blanca delante de él entonces lo que dice Quine es esto lo contesta la psicología la psicología indica cómo es el tema óptico cómo es la reflexión de la luz cómo son los ojos cómo es todo el sistema nervioso cómo todo eso da un montón de cosas da lugar a la representación de la mesa blanca y a la convicción de que tenga una mesa blanca por ejemplo que no es una mesa de otro color o una mesa roja digamos creo que era el ejemplo que era una mesa que en realidad era blanca pero iluminada esto forma parte de la psicología experimental tanto le da la razón en este aspecto a Quine la historia que más por ejemplo eso es cosas que muchos no saben más hizo importantes descubrimientos objetos de carácter psicológico de la ciencia de la psicología de la percepción estudiando leyes de la percepción en ese sentido digamos puede haber alguna relación objetos porque si hablamos de luz hablamos de terminaciones nerviosas de organización bueno en la práctica son determinado tipo de cosas pero la diferencia está lo que yo trato de decir es todo lo contrario lo que Quine dice es que naturalizar la epistemología es usar métodos científicos para hacer epistemología y lo que me parece que hacen Latour y todo eso es simular que usan métodos científicos porque toman nota hacen lo mismo que un etnógrafo de campo pero en lugar de hacerlo que los etnógrafos de campo generalmente se supone o si se quiere los teóricos que manejan ese material tratan de hacer que es tratar de ver cómo ven el mundo sus sujetos sin proyectar su propia visión del mundo ¿se entiende? es decir cuando yo voy a estudiar un grupo completamente distinto del mío trato de ver cómo categorizan el mundo ellos y no cómo lo categorizo yo en cambio o sea no les atribuyo a ellos por ejemplo creer en la existencia de un dios al estilo cristiano si tienen religiosas si detecto en su conducta creencias religiosas en todo caso trataré de hacer una hipótesis interpretativa si es que puedo superar el salto cultural y tratar si no hay algo así como la inconmensurabilidad es decir cómo conciben los dioses ellos qué diferencia tienen con la concepción que mi cultura tengo en cambio cuando cuando por ejemplo Latour dice que lo que esta lo que hicieron los científicos fue crear un hecho no es lo que ellos además como en este caso no hay tanta inconmensurabilidad porque pertenecían a la misma cultura hablaban una lengua común etcétera y yo mismo les decía no no escuchame a mí no me da no me van a dar un premio por ejemplo muchos de ellos perseguían el premio Nobel ahí era el laboratorio de Schall que era el premio Nobel ¿no? este perseguían el premio Nobel pero no me van a dar el premio Nobel porque nosotros nos pusimos de acuerdo en que existe esta sustancia porque además claro Latour podría decir bueno pero para eso hay que convencer a los del comité del Nobel y esto también es una actividad lingüística etcétera pero me parece que es como un círculo vicioso de la argumentación que no tiene en cuenta lo que me parece que a mí eso estaba en Goodman Goodman había llegado a decir que él concebía un mundo con signos es decir que existieran signos sin mundo pero no mundo sin signos esto es una teoría totalmente metafísica lo que pasa es que Goodman de ninguna manera pretendió que ese era un resultado científico esto dijo estas son mis opiniones puramente filosóficas las de Latour y Wulgar y todo eso son coincidentes en muchos aspectos pero aparecen como el resultado de una investigación empírica algo así como decir llegando a decir la ciencia probó que la 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 de la de la tirotropina es simplemente una construcción de un grupo de gente que se puso de acuerdo esto lo probó ahora como Latour y Wulgar se dieron cuenta que no podían seguir diciendo eso ya después no lo dijeron más lo que hicieron fue crear por ejemplo Latour creó una una metafísica en la que no existe más la distinción entre lo social y lo no social. Los objetos tienen carácter histórico. Termino con un último ejemplo sobre Bullard, para que se vea que ya no usó más el método ese. Él no usó más el método ese, o no pretendió usar más. Directamente se sentó en su escritorio, empezó a estudiar casos históricos y empezó a elaborar, por ejemplo, la teoría de que el vacilo de Koch no pudo ser el que enfermó a Ramsés II hace 3.000 años porque Koch no lo había creado. Digamos, porque es una creación de Koch, que además tampoco es como la creó Koch, se fue modificando con el tiempo. Muy conectada. Mi pregunta con lo último que vos acabás de aclarar. Mi pregunta muy concreta es, si no hubo, a través de esta especie de desarrollo histórico que has hecho de la incidencia de las ciencias sociales, en fin, si no hubo un desplazamiento desde cuestiones que eran más bien epistemológicas hacia cuestiones decididamente ontológicas. Porque, por ejemplo, vos mencionaste a Durkheim, que sostuvo que las categorías con las cuales conocemos los hechos están condicionadas o están formadas socialmente. Y también a Mannheim, donde su tesis fundamental es que para entender cómo generamos conocimiento no podemos abstenernos de considerar las condiciones de existencia en que se genera el conocimiento a partir de un sujeto. A estos autores, más allá del peso que le dan a las condiciones sociales, lo que les preocupaba era el conocimiento. Pero cuando llegamos a Latour, por todo lo que acabás de decir y por todo lo que dice en las últimas obras, ya el problema de él no es epistemológico. Ya directamente habla de la realidad y de los hechos y de que somos nosotros, los sujetos, quienes constituyen el mundo o que lo construyen. Entonces, mi pregunta es si históricamente no hubo un desplazamiento. Al final no dice más eso en Latour. En las últimas obras de Latour, Latour ya no dice más que somos los sujetos quienes construyen los hechos, porque ya su entusiasmo filosófico fue tal y su asunción de que lo que estaba haciendo era filosofía, es que él quiere terminar con la distinción entre sujeto, objeto, social, no social. Por ejemplo, crea la noción de actante. Es una palabra que inventa. Entonces, a ver, no es que hubo un interés primero epistemológico, después ontológico, sino que todas estas cosas están relacionadas. Lo que yo quise decir es que, por ejemplo, había ciertas convicciones ontológicas desde el principio que se encubrían, quizá para los mismos actores, detrás de averiguaciones de carácter supuestamente epistemológico. Supuestamente epistemológico, pero había ciertas suposiciones. Por ejemplo, la suposición de que no existe la cosa en sí. Esta es una suposición, hasta la propia tradición de las palabras filosóficas da lugar a los engaños. ¿Por qué? Porque dos palabras muy comunes en las clasificaciones filosóficas son realismo e idealismo, ¿verdad? Sin embargo, el realismo y el idealismo tienen por lo menos dos vertientes. El realismo versus idealismo epistemológico de la teoría del conocimiento. Uno va a los textos y dice, realismo es la teoría del conocimiento que dice que conocemos las cosas. Y también si lo buscamos en otra parte del diccionario, o en la misma acepción, si es bueno, va a decir, en la metafísica o en la ontología, realista es el que cree que existen las cosas. Digamos, el realismo dice que existen cosas así y el idealismo dice que las cosas son creaciones de la mente. O sea, hay como una confusión entre los dos aspectos. Pero no es la que a mí me interesa. No es la que me interesa, no me interesa discutir acá si tiene razón el realismo o tiene razón el idealismo. Simplemente lo que quería marcar, aunque esto está un poco medio pasado de moda, por lo que acá, por ejemplo, porque como dije antes, yo dije que la actitud de Latour fue, si no al principio, después fue más honesta. Pero la actitud y el programa fuerte ya está un poco pasado de moda. Pero lo que no es tan pasado de moda son las consecuencias posteriores. Hay otros autores y un público muy generalizado que no ha tomado conciencia de esto. Y entonces cree seguir estando... Además, no estoy hablando de las ciencias sociales en general, estoy diciendo que las ciencias sociales no apliquen métodos científicos ni nada por el estilo. Estoy hablando de determinadas corrientes que están englobadas dentro de esa denominación y que han ido sustituyendo. Nosotros hemos sido testigos en muchos lados, algunos bastante desagradables, digamos, porque hemos tenido que ser jurados de gente que se presentaba para dictar filosofía de la ciencia y en realidad no conocía casi nada de la historia de la filosofía de la ciencia. Lo único que conocía era este discurso. Entonces, no sé si esto contesta a toda la pregunta, no es que haya una... Así como me preguntaba Sofía si era una cuestión de método o de objeto, acá no es una cuestión de si pasaron de la epistemología, está relacionada a la dos. Si pasaron de cuestiones epistemológicas, ontológicas, sino que lo que quiero decir es que todo eso se presentaba de una manera muy confusa y que, por ejemplo, en el caso de Quine, aunque el propio Quine lo revisó y yo lo critiqueé, independientemente de su revisación, tiene una fundamentación diferente. Muchas gracias, entonces, Rodolfo. Muchas gracias.